Esto es incluso un tiro en el pie para el propio Morena, porque si no hay un órgano electoral fuerte con las facultades suficientes para hacer las elecciones, entonces la vía democrática para cambiar a los gobernantes se pone en riesgo. Guadalupe Acosta, integrante del Frente Cívico Nacional, organización civil que defiende la autonomía del Instituto Nacional Electoral, también mencionó que la reforma electoral que plantea Morena es un capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra preocupación es pedirles a los senadores que no obedezcan a pie juntilla los deseos y los caprichos del presidente de la República, quien es el que está detrás de este ataque a la democracia, a las libertades y en particular al Instituto Nacional Electoral. Por su parte, Claudio X. González señaló que esta legislación se está procesando sin ningún juicio parlamentario como marca el reglamento de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y tiene muchísimos vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad en todos sentidos, no nada más de fondo, sino en el proceso que se siguió, que propiamente fue un proceso que obviaron para llegar a estas conclusiones. Mencionar que los ciudadanos que se pronuncian en contra de la reforma electoral han sido catalogados por los morenistas como acarreados. Don Pedro, uno de los asistentes a la manifestación que se realizó en el Senado, desmiente estos dichos. No, no estamos pagados, no somos participantes de ningún partido político ni de ninguna cosa. Somos simplemente ciudadanos que queremos defender. Por último, mencionaron que si los diputados y senadores de oposición no logran que la reforma electoral se cancele, pedirán que no sea un cambio de amiguismo como acostumbra Morena, sino una asignación equilibrada de partidos políticos y cualidades del candidato. Si esto no fuese posible, activarán un proceso legal para hacer respetar la autonomía del INE.